Aquí tenemos información importante para compartir con nuestra gente. Vemos que, como pueden observar, no hay terremotos, no hay sismos fuertes. Tenemos uno de 5.2 en Rusia, uno de 5.9 en Japón, uno de 5.1 en el medio de la nada y tenemos un 5.0 en México. Este sismo particular de México ha sido un pequeño indicador lo cual nos ha llevado a sacar conclusiones importantes porque, como vemos aquí, no se ha sentido. Pero tenemos también en Japón casi un 6.0, según otras fuentes fue de 5.5, pero nada preocupante. ¿Y qué pasa en el mundo que no está temblando con intensidad? Luego vemos mini terremotos porque ni de magnitud 4 hay, todos de magnitud 3 y en zonas que no se sienten. Esto es un gran y un grave indicador de lo que está pasando en el mundo. El mundo se encuentra en silencio y para quienes no comprenden, el mundo tiene dos formas de hablar. La primera es temblando, demostrando que se libera la energía acumulada y la segunda, la segunda forma es sin temblar y eso es lo que está pasando ahora. Cuando tiembla de manera normal con un sismo importante cada una semana o 15 días, nos habla de que el planeta se encuentra en buen estado de salud y que no suceden cosas dañinas. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo no tiembla por más de una semana con magnitudes importantes, manteniendo claramente la energía total liberada del planeta por debajo de los 10 gigawatts de energía? Nos muestra claramente de que el planeta está a punto de liberar un gran terremoto y eso es lo que pasará próximamente, porque si vemos en Japón se ha liberado un poco de energía, pero nada de qué preocuparse. Y si vemos aquí en la actividad de los últimos 30 días, aquí dice los últimos 30 días, vemos que la actividad se ha mantenido por debajo de los 10 gigawatts por más de 7 días y en el día de ayer con los sismos de Japón logró intentar subir un poco, pero nada ha sucedido, nada ha sucedido. Esto es muy peligroso, esto es extremadamente peligroso, tenemos que tener en cuenta también que en el último tiempo los sismos, vamos a ver aquí, desde el año pasado no ha habido sismos de magnitud 8, tan solo un 7.7 que fue el más grande en la zona de México, aquí se puede observar, muy pocos, 7.2 el 26 de mayo en Perú, atención porque estamos llegando, estamos en mayo, 7.7 en septiembre, 7.3 en Japón, también para el mes de marzo, eso no sucedió, julio, tenemos en Filipinas y tenemos muchos 7 en la isla de Tonga, Caledonia, los más importantes son estos, 7.0 en julio, 7.3 en Japón, que atención ya se cumplió un año, estamos cerca, y para México falta todavía, para Perú estamos en fecha de que suceda un gran terremoto. Las últimas 24 horas vamos a ver, desde el mes pasado, también han sucedido sismos importantes, 7.3, pero tan solo 3 en lo que va del año, por ende nos quedan varios sismos importantes, pero aparentemente, debido a la gran actividad que tiene el planeta en estos últimos tiempos, estaríamos hablando de un sismo de magnitud 8, que hace mucho que no ocurre, un sismo de magnitud 8 para los países de Perú, que estamos en riesgo ya, de México, que estamos por llegar, y de la zona de Japón y de Filipinas, mucha atención con esos países, que pueden estar liberando una gran actividad sísmica en el próximo tiempo, una gran actividad sísmica, y cuando digo grande, me refiero a un sismo de 8, esperemos, y afortunadamente así sea, que no ocurra en una zona habitable, ni en una costa cercana, porque los tsunamis que generan los sismos de magnitud 8.1, suelen tener hasta 10 o 15 metros de altura, y sabemos lo dañino que significa esto, para cualquier civilización que se encuentra en la costa, y sabemos también que son capaces de recorrer todo el océano pacífico, desde Nueva Zelanda hasta la zona de Perú, mucha atención amigos míos, si tienen algún lugar para preguntar, saludos para la gente de Chile, muchas gracias a la gente de Chile, que siempre nos escucha, la gente de Chile también está en alerta, sobre todo en el centro y en el sur del país, que se encuentra en un silencio sísmico terrible, y que esperemos de que no ocurra una desgracia, aunque Chile está bien preparada, a diferencia de Perú, que Perú ya está en fecha, y que puede temblar en cualquier momento, por eso...